Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta charla de Xavi Baile titulada Consideraciones sobre la imbécil ética o el porqué de las discriminaciones. Pensaba hacerla en catalán pero la verdad es que mi catalán es terrible así que voy a seguir en castellano. Ayer justamente me pasó algo curioso, volví a casa, me quedé en un café a tomar el sol, me encontré con un señor muy mayor que me empezó a contar su vida, un ex legionario, estaba en Sahara en 1957 hablando con mucha nostalgia de sus épocas gloriosas de joven y franquista. Le pregunté a un momento si había tenido que matar durante su servicio, me dijo yo no mato, disparo balas, las balas tienen que llegar a donde llegan. Le pregunté también si tenía alguna forma de remordimiento por algo, me dijo no, cuando sonaba la trompeta nosotros teníamos que ir corriendo haciendo lo que había que hacer. ¿Qué tal si os digo algo de un nazi bueno? ¿Cómo lo veis? ¿Un violador bueno? ¿Un matarife bueno? ¿Cómo es posible ser buena persona y cometer tales atrocidades? ¿Cómo es posible que haya personas normales, como sería mi abuelo, mi padre, que pueden olvidar cualquier sentimiento ético y exterminar o dañar a otros? En 1961 se empezaba en Jerusalén el juicio de Adolf Heichmann, alto cargo SS, encargado del transporte a los campos de exterminio nazis. Según nuestros criterios morales, un monstruo, responsable de millones de muertes. Ana Arendt, filósofa y politóloga alemana de origen judío, publicó en 1963 las crónicas de este juicio y posteriormente un libro titulado Heichmann en Israel, informe sobre la banalidad del mal. Arendt desarrolló una teoría que provocó mucha, mucha polémica a la época. Este criminal nazi no era un monstruo moral, sino un hombre corriente, que describe como un dirigente, funcionario, ansioso por seguir las órdenes, un ser banal, gris, servicial y ciegamente obediente. De hecho, Heichmann fue examinado por seis psicólogos a la época. Todos lo describieron como un ser perfectamente normal, sin noción de bien o de mal, ni siquiera era antisimita. En resumen, un asesino de masas, sin ningún sentimiento de bien o de mal en sus actos, seguía las órdenes. Los experimentos de Milgram y Stanford, sobre sumisión a la autoridad que aniquila la posibilidad de un pensamiento ético, confirman totalmente la tesis de Arendt. El mal es banal, el mal no es exclusivo de los monstruos. Norval Bilben en su ensayo, El idiota moral, la banalidad del mal en el siglo XX, estudia en concreto el exterminio metódico llevado a cabo por personas normales en apariencia, debido a la apatía moral y al apego a una obediencia ciega. Acabaré con esta frase de Dwight MacDonald, debemos temer más a la persona que obedece la ley que a quien la viola. Los monstruos somos todos nosotros, cuando no nos cuestionamos nuestros actos y sus consecuencias para los demás, humanos y no humanos. Muchísimas gracias, esperamos mucho del debate posterior, queremos muchas preguntas, muchas críticas, y por favor apagar los móviles. Gracias. Yo también haré la xerrada en castellano, no porque no controli, sino porque me parece que se llega a más gente, precisamente por eso que se llama en castellano, porque se llega a más gente cuando se sirve un idioma que cuando tengo 300 millones de personas. Y por otra banda, porque sea el idioma de la mi madre, es muy más fácil para mí. Y a partir de ahora, cambiamos. Muchas gracias a Audrey por la presentación, creo que ha sido más interesante que lo que yo voy a decir, pero en cualquier caso, ha abierto el tema de la banalidad del mal, que eso es algo como que lo que tenemos cotidiano. Nosotros somos un país de farándula, que lo único que hace es reírse de Belén Esteban o de Rajoy, pero las políticas y la ética que emanan de ese tipo de comportamientos cuestan vidas humanas en España y fuera de España. Para empezar la charla, os voy a pasar un trocito que me gustaría que lo fuerais pasando entre vosotros. Es un trozo de carbón del horno crematorio de Maidanek, en Lublin, de los nazis. Es un trozo, es un trozo de carbón, no tiene nada, no hay ninguna energía ni nada, pero habla mucho de lo que hizo ese carbón. Por supuesto, el carbón no es culpable, sino la gente que metió el carbón ahí. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los nazis, vamos a hablar de los monstruos, vamos a hablar de las personas que cometen crímenes independientemente de si son punibles o no son punibles, independientemente de si son aceptados o no son aceptados por la sociedad. Si nosotros volvemos a casa, por ejemplo, y encontramos que alguien ha violado, ha matado a nuestros hijos, y lo encontramos ahí en ese momento, probablemente lo mataríamos, porque es un acto como muy animal, hay en esa emoción millones de años de evolución. Pero eso no significa que esté bien, lo hacemos, porque por supuesto, bueno, hay algunos que se entrarían en colapso, pero generalmente lo podríamos hacer, lo cual no significa que esté bien. Desde esa imbecilética, ese tipo de imbecilidad ética, y ahora presentaré la figura de la imbecilética, a la imbecilética que encoge los ojos ante la masacre de niños en Siria, por ejemplo, hay un abismo, y ese abismo vamos a reconocerlo, o voy a intentar que lo veáis en este momento. Por supuesto, nos ve bien bien, lo invitamos, no ha podido venir, pero claro, cuando te lees El idiota moral te das cuenta de muchas cosas. No es que sea el libro, el libro de los libros, pero hay muchos conceptos que son nuevos, que eran nuevos para mí, que he leído mucho de ética, de humanismo, de moral, y de este tipo de temas no relacionados con el día a día, aparentemente, y hay una serie de conceptos, como mencionaba Audrey, al respecto de Eichmann, que saltan las barreras de nuestro concepto de lo malo y de lo bueno. Y ahora vamos a hablar de esto. Me gustaría, si entre vosotros podéis, con una palabra, definir a este señor que ha ido a las montañas de Colorado, de Montana, ha matado un oso, le ha cortado la cabeza y se ha llevado la cabeza para ponerla en su trofeo. ¿Una palabra? ¿Alguien? ¿Qué defina? ¿Cómo? Asesino. ¿Alguna palabra más se os ocurre? Cabrón. ¿Tenemos? Vale, bueno, con dos definiciones tenemos bastante. A esta mujer que ha pescado un tiburón y se pone a hacer ejercicios con... metiéndole las... Probablemente el tiburón esté todavía vivo, pero bueno, metiéndole los dedos en las cuencas, también podríamos emplear otras palabras. Hija de puta... Por supuesto, son palabras así como muy coloquiales, pero que en cualquier caso nosotros no vamos a ir por la vida de catedráticos, no vamos a emplear lo que nos sale de los intestinos, del corazón y del cerebro. Y esto es de la cárcel de Abu Ghirat, como trataban a las personas prisioneras, se hacían fotos con el móvil y llegó a la opinión pública. Bueno, todas estas personas tienen un... una definición que Norbert Bimein dice el idiota moral, idiota me parece una palabra muy adecuada, pero no quería plagiarle, no quería plagiarle porque me tengo un gran respeto por este libro. Entonces puse el imbécil y luego estuve indagando que también tenía sentido. ¿Y por qué ética y no moral? Pues porque la moral ha sido pervertida, ha sido corrupta por las iglesias, por las religiones, por el falso... por la falsa moral, hablando en plata, de que es que la mujer no puede llevar faldas muy cortas, la moral es no comportarse de una manera fuera de lo estipulado, dentro de reglas absolutamente absurdas e inanes, sin ningún significado. Entonces me puse a buscar imbécil y me sale que se aplica a la persona que está escasa o carece de inteligencia, que es torte de entendimiento, persona que actúa o habla mostrando poca inteligencia, molestando o importunando, que molesta haciendo o diciendo tonterías, idiota, retrasada, deficiente, subnormal, anormal, estúpida, tonta, lela, mema, majadera, cretina, necia, insensata, borrica, papanatas, asno, boba, burra, cretina, gadnápira, gilir, necia, zonza, zoqueta, alelada, escasa de razón. Pero la explicación etimológica de esta palabra es im, que no carece de, y bécilis, que era un bastón, o aquella que no se sostiene en algo que ahora hablaremos y ahora definiremos qué es lo que define a una imbécil ética y a una persona ética sin imbecilidad. En resumidas cuentas, aquí no puede sostener con argumentos su comportamiento o actuaciones. Argumentos que ahora veremos que no necesariamente son intelectuales. Una persona, como decía de Eichmann, Audrey, no tiene por qué ser más inteligente para ser mejor. De hecho, cuidado con las personas inteligentes porque tienen poder para manipular. ¿Vale? A mí me interesa una ola emoética, a mí me interesa la inteligencia emocional, el medio instinto, medio cerebro, o sea, no olvidemos que gracias al cerebro tenemos la poesía, los aviones, tenemos este ordenador, tenemos este proyector, pero también tenemos Auschwitz, también tenemos la bomba atómica, también tenemos el sistema de exterminio en masa de animales no humanas. Entonces, sin esta inteligencia emoética, el mundo está condenado a nosotros a extinguirnos y el mundo a padecer una llaga abierta, constantemente solidificada, constantemente humedecida y constantemente sangrando, como estamos viendo, desde París, que es lo más reciente, y su venganza en Siria, hasta otras muchas cosas que iremos viendo poco a poco. la inteligencia emoética es la que les falta a un agente que tortura a un animal y que a sabiendas, por supuesto, de que le va a lo de ver. Bueno, ¿cómo definiríamos a la imbécilética? La figura de la imbécilética tiene un perfil concreto que podamos estudiar en criminología? No, no tiene un perfil concreto, pero sí tiene una serie de características que enseguida dices, hey, esta persona es aspirante a imbécilética, ¿no? Una persona que actúa en público y con alardes, por ejemplo, un torero, por ejemplo, un banderillero, por ejemplo, no sé, un soldado que está pisoteando a un niño palestino, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, amparada por la imbécilidad ética social. Una persona que pisa a un niño es un crimen pero, sin embargo, si ese niño ha estado tirando piedras contra un tanque palestino, bueno, es un terrorista, ya empezamos a sacar la imbécilidad ética que nos han estado metiendo por los más media para justificar de alguna manera que esté pisando a ese crío. Y un tío que se hace fotos con un perrillo de las praderas, un perrillo de las praderas, que es una de las cosas más inocentes del mundo, pues me parece bastante buen candidato para esta definición. La imbécilética es aquella que no se cuestiona la información que recibe. Tú recibes una cierta información, si la recibes de Antena 3 o de Inter Economía, sabes que va a ser distinta de si la recibes por medios alternativos o de más objetivos en cualquier caso, no interesados. Que no la acoteja con otras situaciones históricas, por ejemplo, la historia tiene mucho que enseñarnos porque es un círculo, le gusta repetirse a la historia y siempre vamos a tener lo mismo. Aquí tenemos la cara bonita del nazismo, que era la exaltación al cuerpo, a la belleza y todo eso. Y aquí tenemos esto que pasó en Austria, en la frontera, de un camión húngaro que llevaba 70 inmigrantes y se asfixiaron. Esto pasó hace unos meses, no sé si alguien lo ha oído. A mí me causaron impacto dos cosas. La primera, que era un camión de carne, un transporte de carne y la segunda, que estas personas ni siquiera tuvieron el lujo de morir tumbadas, murieron de pie. Es decir, ni siquiera, estaban tan apretadas que ni siquiera... Y por supuesto, si te vas a Facebook, pues te puedes mirar, ¿no? Lástima que no pasara con catalanes, está bien porque son unos moros de mierda, y todo eso, ¿no? Toda esa basura la estamos recibiendo constantemente y no hay un mecanismo que... No, no puede haber un mecanismo que no pase por el fascismo que controle toda esa información, ¿no? Entonces, como mínimo, vale para visualizar a la imbécilética. La imbécilética también carece de cautela y objetividad. Es decir, suelta las cosas y... y bueno, y agárrate a lo que puedas, ¿no? y la objetividad pues para saber los pros y los contras de lo que está sucediendo, ¿no? Hay cosas, no todos, evidentemente, que hay fundamentalistas islámicos que tratan a la mujer como basura, pero también hay islámicos pues que es una religión como otra cualquiera, tan absurda como otra cualquiera, ¿no? en cualquier caso no es tan nociva ni tan tóxica como para generalizar. Las generalizaciones son muy malas. Una mujer que se coge, un artista que se pone una cabeza de un animal que es una cabeza real de un animal ejecutado, ¿vale? Tan desagradable como si yo cojo a uno de vosotros, os mato, os arranco la cara y me la pongo y me hago una fotito para el... un selfie para Facebook, ¿no? Pues es tan absurdo como eso. La imbécilética no nace. Nadie es genéticamente imbécil, o sea, todos somos frutos... Evidentemente podemos tener unas tendencias genéticas a ser más agresivos o algo así o quizás sencillamente una educación traumática o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, banalizar, poderse reír de la cabeza de un cerdo o hacer el tonto delante de una jirafa asesinada por unos cazadores, pues ayuda a fomentar la estructura de la imbécilética a través, por supuesto, de las imágenes, a través de los comentarios, a través de la cercanía con la banalidad del mal. ¿Cómo visibilizar a una imbécilética? ¿Cómo podemos pillarla? Digamos, pronto. Las sintomatologías que presenta básicamente es su comportamiento, o sea, es muy importante diferenciar el crimen de lo que se es y el crimen de lo que se está. Si tú naces negra, eso no es una culpa, no es una culpa. Es decir, sencillamente has nacido negra, has nacido de mujer, has nacido transexual, has nacido lo que hayas nacido, ¿no? Y está bien que así sea. Pero si tú eres Sarah Palin y te dedicas a a conquistar tantos votos como Hitler, porque cogió tantos votos como Hitler numéricamente y a promocionar el uso de armas, a matar osos en Alaska, a criminalizar a la mujer por ser y al mismo tiempo jugar al patriarcado haciéndose esas fotos absurdas, pues es muy fácil identificar, visualizar una imbecilética desde este punto de vista. Tendencia a opinar sin razonar. Estoy en Facebook desde marzo. Es un caldo, es un caldo de opinión. Ahí se hace, yo opino, opino ergo zoom, ¿no? O sea, no importa si piensas, lo importante es opinar, ¿no? Cuántos likes tienes sin importar si lo absurdo que estás diciendo es de premio Nobel, ¿no? Entonces, la razón y la opinión son dos cosas diferentes. Evidentemente que la opinión es importante para formar una sociedad común, ¿no? Es la multitud, es la biodiversidad, es la cosmovisión conjunta la que hace una estructura más o menos común de raciocinio y de comportamiento. Evidentemente que la opinión es importante, evidentemente que coartar la opinión es fascista, evidentemente, pero no significa que yo he dicho esto y fíjate, todos me aplauden, señal de que es verdad. Para nada. Aquí tenemos en un bar racial de Estados Unidos una gente que se dedicaba a sentarse en el bar acompañado de negras y bueno, lo que sucedía después es que tenemos todo el abanico de imbéciles éticas haciendo lo único que saben hacer de imbéciles éticas. Y aquí tenemos a un señor que es incapaz de caminar cinco kilómetros y que necesita torturar a un burro para sentirse mejor o para lo que sea. Ninguna de las víctimas bajo pretextos como tradición, cultura, costumbre, eso lo habéis seguro visto por todas partes porque el movimiento animalista se centra mucho en la tauromafia y hablar de una tradición como algo bueno, bueno, una tradición puede ser una tradición, puede ser adicto a algo que ha sucedido durante tiempo. La gente católica se basa en un libro escrito hace dos mil años, no tiene nada que ver lo que pasó hace dos mil años con lo que hay ahora, aunque hay cosas buenas en la Biblia, también tengo que reconocerlo. Y la costumbre, el hecho de que hemos talado árboles desde siempre, pero no es lo mismo talar una secuoya de mil quinientos años y luego hacerse una foto orgulloso de que te has cargado un ser tan excepcional, digamos, por supuesto no hay un dolor pero bueno, hay una pérdida ecológica importante. Entonces, la tradición es una de las cosas que la imbécil ética acostumbra a usar como si fuera una muleta, como si fuera una silla y se lo suelta tan pancho y claro, evidentemente luego le dan el premio de las artes al cordobés, claro que le van a dar el por tan tradicional que es, en un país tan tradicional como el nuestro, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy interesante, disolución de la gravedad del crimen en el marco de otro infringimiento considerado peor, es decir, ¿por qué os preocupáis de los pececitos? ¿por qué os preocupáis de los cerditos? ¿por qué os preocupáis de los perritos? si los niños están trabajando en América Latina desde que tienen dos o tres años? Lo uno no quita a lo otro, caballero, o sea, si tú eres de Greenpeace, dices, yo ayudo a la ecología, pues puedo votar a la falange, no, lo uno y lo otro y lo otro y lo otro, en eso se basa el humanismo, en ser antifascista, en ser antisexista, en ser antiespecista, en todo, y si os parece demasiado, espérate que aún empiezo a sacar temas, hay muchas cosas que todavía tenemos pendientes en nuestra sociedad, entonces no podemos cubrir con una vulneración, no podemos cubrir una vulneración con algo bueno que nosotros hayamos hecho, aquí he puesto el caso de los obispos, de estos que les gusta disparar y de eso, de banalizar, o sea, este pez se está muriendo, tiene la cresta para arriba, significa que todavía está vivo, se está muriendo, se está asfixiando, imaginaos que un pulpo gigante, son muy inteligentes, os cogen el agua, os dejan el fondo y tú te estás ahogando y te empiezan a dar besitos, en el mundo de los pulpos, por supuesto no sería tan absurdo porque nosotros tenemos el récord de estupidez, pero en cualquier caso sería tan absurdo como eso, te estás muriendo y te están haciendo broma, entonces eso es una banalidad del mal bastante potente, lo segundo, disolución de la gravedad del crimen, lo mismo, estos son los soldados de la resistencia polaca en Varsovia, en el 44, que tienen la cabeza de un caballo, nosotros somos grandes patriotas, grandes defensores contra los nazis, somos unos grandes activistas, por lo tanto, nos podemos reír de este caballo muerto y eso por supuesto delata la imbecilética. Comportamiento disruptor aleatorio, esto, que un niño trabajara como esclavo en Zaragoza, nos parecería brutal, pero como pasa en, no sé dónde, Bolivia o parece, o Colombia, algún país de estos, de América Latina y Central, esto es normal, allí empiezan a trabajar con dos, tres años en algunas situaciones, entonces esa capacidad de accionar como un interruptor clic clic, ahora sí, ahora no, también delata a la imbecilética. Nos parece tremendo que la gente trabaje en condiciones infrahumanas en España, porque eso no sucede porque estamos en España, hemos conseguido ser varones blancos, patriarcado, moralidad, lo tenemos todo, y dinero sobre todo, pero cuando vamos a comprar bananas y esas bananas están tratadas con esclavitud, están hechas de miseria y de enfermedades, ese café que está hecho con la sangre de los niños, ese coltán del que salen los móviles y del que salen los ordenadores, ese chocolate que está bañado en sudor y en sangre, nos parece como, bueno, intentar reducir, no nos planteamos eso y esto estamos hablando también de nuestro comportamiento diario, o sea, que ahora acabo de dar el paso que os acaba de molestar bastante, supongo, porque la mayoría de nosotros comemos, bueno, yo soy adicto al chocolate, entonces tampoco puedo hablar mucho, pero en cualquier caso, la mayoría de nosotros hemos basado nuestra civilización Europa Occidental en el neocolonialismo y la explotación de los países empobrecidos, de los que nosotros hemos empobrecido, entonces, esa capacidad para disrupción, esa disrupción que hacemos de que esos niños son menos valiosos que los nuestros, nos delata como imbéciles éticas, entonces cada una que coja su culpa y haga con ella algo, lo mismo una persona que no sea vegana, no os voy a hablar de veganismo, pero también podemos meterlo dentro del saco, es decir, matar para placer, porque una banana no es necesaria, por ejemplo, lo mismo, chicas que luego van a practicar sexo con el, esto es de zoofilia, una página de zoofilia o esta imagen que salió este año en, no sé en qué fiesta de, bueno, de Valencia creo que era, el padre que le enseñó al hijo orgulloso al toro muerto. Esquizofrenia moral, es decir, esa capacidad, que es lo mismo que un comportamiento disruptor aleatorio, de una manera, de una manera gestionada ya desde un punto de vista más psicológico, es decir, como enfermedad, una enfermedad por supuesto en un porcentaje muy bajo, que es que no tienes una, no tienes una visión objetiva de la realidad, sino que tienes una visión parcial, que crees que los animales no sufren, porque lo crees, porque así está bien que lo creas, que te puedes permitir esto, lo mismo, de burlarse de un animal que está muriendo, lo mismo que un nazi de una aldeana ucraniana, creo que era, o lituana, ahorcada. La doble moral también es otra de las visualizaciones de la imbécilética, es decir, la doble moral más sencilla del mundo, acaricias un perro, matas un cerdo, acaricias un niño ario, como Hitler, pero luego eliminas a los gitanos. Ese soy mejor porque acaricia a un perro, pero no tengo ningún problema en comerme a un pollo, por ejemplo, soy mejor porque amo a mi familia en Estados Unidos, que viven en Massachusetts, y los quiero muchísimo, pero esto que tengo aquí es un montón de carne con una forma más o menos humana, esa doble moral que permite condenar a unos y salvar a otros. La doble moral corrupta, que es lo que vemos en la boquería, por ejemplo, unos muñequitos de unos cerdos felices y al fondo unos cerdos no tan felices. Incapacidad de crear. La imbécilética también se caracteriza, según mi punto de vista, por una capacidad, incapacidad, y eso se abarca a todo el aspecto de la sociedad, incapacidad de imaginación. No tienen imaginación para imaginarse, para crear en su imaginario un mundo mejor. Esto está como está y bueno, aún gracias que no nos matan a todos. No son capaces y aquí he puesto unas monjitas porque me parece muy adecuado gente que todavía anda pensando que el mundo salió hace 6.000 años. Entonces, la necesidad de llenarse con lo existente. Me cojo esto porque me parece adecuado. ¿Para qué cuestionarse? ¿Para qué hacer un cuestionamiento o forzar un criterio o forzar la creación de un criterio cuando ya tenemos todo atado y bien atado? Otra de las visualizaciones es la inadaptación o el miedo a los cambios. Esta es de los que se oponían al sufragio universal para las mujeres en Estados Unidos pues que no solo criticaban y cuestionaban el hecho de que la mujer debiera votar o sabemos que la mujer es entre animal y ser humano una cosa como inferior entonces, ¿cómo va a votar? Lo que tiene que hacer es pintarse los labios. E incluso formaron ligas formaron ligas hay varias hay varias creo recordar que vi varias o al menos varias sucursales de la misma liga se oponían directamente se oponían a eso. Una de las responsables de que nosotros tengamos empatía con otros seres humanos con otros animales son las neuronas cubeli o neuronas espejo las que nos hacen las que nos hacen reconocernos en los demás es un alter ego por así decirlo pero esto tiene una trampa esto tiene una trampa y es que actúan la empatía que viene de pazos el otro día lo hablaba con Alicia viene de pazos consiste en empatizar en compadecer es decir no se trata de la piedad se trata de compadecer de padecer con la otra persona pero no hasta el punto no hasta el punto según según últimamente he estado reflexionando he oído voces por ahí no hasta el punto de considerar que el padecimiento es solamente lo único que recibimos de los demás también recibimos el placer también recibimos el saber sé que te duele en un brazo por lo tanto no te voy a dañar primera lectura segunda lectura sé que te duele en un brazo por eso te voy a dañar para obtener información o lo que sea o sea que la empatía puede funcionar también lo mismo para abrazar a un elefante o lo mismo para pegar que un niño judío pegue a una mujer palestina o todo lo que estamos viendo por aquí o sea que la empatía es una doble trampa en algunos momentos porque porque permite evidentemente vamos a coger el término bueno vamos a coger y vamos a promocionar el término bueno que hace que la empatía signifique estoy mirando solo a este lado pero también voy a mirar a este lado que hace que que signifique que nosotros nos sintamos en el lugar del ser vulnerado de la víctima en ese momento que nos sentimos de parte del ser vulnerado evidentemente que con cada con cada vida salvada el Talmud dice que quien salva una vida salva el universo evidentemente no pasa absolutamente nada si ahora está ya una bomba y nos morimos todos aquí saldría en alguna en algún periódico y ya está pero no pasa absolutamente nada incluso la tierra le iría mucho mejor sin nosotros ¿no? pero cada persona cada una de vosotras sois un mundo irrepetible sois un universo irrepetible lo mismo que el de una jirafa un elefante un cerdo un perro o un pez son mundos irrepetibles y ahí es donde estamos hablando desde el punto moral desde el punto ético de las no vulneraciones que abarcan desde lo humano hasta lo no humano y entonces la empatía nos va a ayudar nos va a ayudar a esto pero sin olvidar que la empatía en sí no es un fin sino sencillamente es una herramienta la imbécil ética se caracteriza también como como bueno una persona que cree en la ley como como la máxima regulación de que puede existir entre nosotros como si entre nosotros no existieran los abrazos los diálogos el el darse dos tortas que también es muy sano algunas veces ¿no? o sea no siempre estoy promocionando la violencia pero en algún momento puede solventar alguna situación y eso lo digo porque ya vamos por 60 y tantas las mujeres matadas este año por violencia machista entonces estamos viendo aquí unos policías que detienen a las sufragistas americanas Audrey ha hablado de Eichmann como una persona que seguía las órdenes como si eso fuera bueno por el hecho de ser por el hecho de estar codificado ¿no? hay gente que necesita un decálogo ¿no? las diez de los diez mandamientos hay gente que necesita un código civil un código penal bueno pues es un error precisamente los cambios que han existido desde el principio de la civilización desde todas las civilizaciones hasta ahora han venido por mano de la desobediencia civil entonces los orígenes el motivo de ser de la imbécilética ¿por qué la imbécilética es como es? porque yo que sé la han echado un hemstrel y nos ha contaminado porque Belén Esteban habla demasiado por la televisión ¿por qué existe la imbécilética? bueno el primer concepto es que el bien y el mal no existen o son relativos es decir bueno sí esto es así pero también tenemos esto entonces no es siempre resulta que resulta que es la lectura la lectura de lo que hacemos la opinión que hablaba del Facebook como máximo exponente de nuestro sistema de valores pues no la opinión es solo la opinión y el bien y el mal como decía antes en el ejemplo me gusta mucho ejemplificar en el ejemplo de que llegamos a casa y matamos al violador de nuestro hijo evidentemente que lo hacemos incluso creo que desde el punto de vista psicológico es bastante sano aunque no te vaya a devolver a tu hijo sin embargo está mal está mal porque has arrebatado la vida a una persona ¿vale? entonces sobre el bien y el mal que muchas veces discutimos por supuesto hay una frontera y a veces la línea es muy muy delgada casi invisible pero existe esa frontera y desde luego no son relativos el bien y el mal lo que sucede es que somos animales de manada somos animales de rebaño nos gusta sociabilizarnos el animal el Miguel Labordeta el hermano de José Antonio Labordeta el cantautor escribió era poeta escribió un verso que a mí me gusta mucho que era que el individuo en manada se dirige al suicidio cosa que no ocurre con el individuo perdón perdón el individuo en soledad se dirige al suicidio cosa que no ocurre con el individuo en manada que ya está muerto ¿vale? o sea por una parte sí que nos gusta ser los salmones que nadan en contracorriente pero por otra somos animales sociales nos encanta acariciarnos nos encanta meternos en un concierto jugados ahí a cantarle las canciones a a The Page Mode o a quien esté ahí en el escenario nos encanta este tipo de cosas ¿no? el sexo en grupo bueno hay cosas muy divertidas en el mundo nos encanta hacer ese tipo de cosas hasta el punto de llegar a codificar que la manada está bien y repetir los códigos que ahí está donde la imbécil ética se siente súper a gusto en repetir los códigos que nos han inculcado desde que somos así de pequeños ¿no? desde la teta jugar con cadáveres incluso las sufragistas que estaban ahí defendiendo los derechos de la mujer lo hacían sobre dos caballos que luego irían al matadero jugar con el cadáver de una persona bueno van a analizar animales drogados que aparecen en la televisión y todas esas cosas son son fruto de 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 una aceptación social ¿no? podemos reírnos de ello porque porque hay una aceptación social incluso Greenpeace hacía la campaña esta con un cadáver ¿no? es como si yo cogiera un bebé un cura que tiene un niño de 5 años con una erección y que pusiera y que pudiera eso o cariño no puedo vivir sin ti ¿no? pues sería bastante peliagudo sería bastante repugnante ¿no? y eso que el bebé estuviera vivo si estuviera vivo he puesto un ejemplo un poco un poco así repugnante pero en cualquier caso nada 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 tan repugnante como jugar con un cadáver infantilismo ¿qué duda cabe? vivimos en una civilización infantil completamente antiguamente y lo digo desde mi punto de vista ya de abuelito cuando teníamos 18 años éramos más espabilados éramos más ingenuos pero ahora la adolescencia dura hasta los 35 si se puede y más si podemos entonces aquí tenemos a un chaval que se está masturbando leyendo el Mein Kampf de Hitler pero existen todas partes ¿no? o sea están grabándose por Facebook ahí se enteran de todo se están grabando vídeos con cosas realmente atroces y se están riendo de ellas ¿no? y realmente con una edad bastante madura o sea que ya no podemos decir se está votando a los 18 años por ejemplo la edad legal ¿no? los 18 la edad legal pero desde luego dudo mucho que un que un chico tenga esa capacidad para votar a lo de todo pero dudo mucho que tenga una capacidad para votar precisamente porque todavía está todavía está con la adolescencia en la cabeza ¿no? esta es una cantora una cantante una una Belén Esteban rusa que se puso de moda poner en colores los animales que tenías en casa y como no se le ocurrió nada mejor que coger tinte de pelo y sumergir al gato el gato murió sumergir al gato en bueno habréis visto la moda que se puso de pollitos coloreados en primavera bueno yo es que me miro mucho internet demasiado bueno pues se puso esta moda y evidentemente muchos animales mueren en el y todo por tener un gatito de colores ojo que no estamos hablando y luego el falso arrepentimiento que viene es una consecuencia es un derivado del infantilismo este es el dentista que mató a Cecil todos habéis oído hablar de Cecil lo mató y pidió perdón pues ya está y a la semana siguiente se fue a matar jirafas bueno el falso arrepentimiento consiste en mentir sencillamente en mentir y la imbécil ética se la reconoce también por eso patriarcado es solo una diapositiva prometo no torturarlo demasiado pero el patriarcado es la peor vulneración que se hace hoy en día en la sociedad porque afecta al 55% de la población y evidentemente la imbécil ética como la persona patriarcal o la machirula tiene miedo a perder sus privilegios yo soy un varón blanco del primer mundo soy Dios y mientras no cambie ese paradigma mientras no cambie ese modelo de sociedad seguiremos teniendo este tipo de escenas esto es una mujer obligada a una felación por los soldados mientras el patriarcado no pierda y aquí entro a todo el grupo de todo el grupo de imbéciles éticas a todos los machirulos que existen en el mundo no se salva ni uno y eso es el miedo precisamente a perder los privilegios que otorga ser un varón blanco occidental y con dinero además y otros factores que eso es un poco más resbaladizo es la indiferencia versus la impotencia es decir por una parte hay una indiferencia social la banalidad del mal es lo que hablaba él bueno sí están matando pero y lo segundo la impotencia esto es un cadáver bueno ya lo habéis visto esta foto seguro de un migrante una persona migrante en una playa grieca o italiana y ¿perdona? ¿esa qué? bueno da igual vale vale gracias no lo sabía en cualquier caso parece como que que hay una indiferencia esta foto puede delatar indiferencia pero al mismo tiempo puede delatar impotencia o sea ¿cómo podemos salvar a 68.000 millones de animales que están siendo masacrados humanos que están siendo masacrados en este momento puedo ir a esta charla puedo ir y yo que sé romper el escaparate de una tienda de pieles podemos hacer muchas cosas pero realmente es un problema estructural y el problema estructural hay que hay que tratarlo con soluciones estructurales como puede ser evidenciar a la imbécilética no banalizar el mal etcétera etcétera digno atributo de la imbécilética la pereza sábado noche y ahora me tengo que mover para ir a una manifestación por ejemplo esta foto de amnistía internacional lo demuestra muy bien todos nos miramos por indiferencia también por supuesto pero sobre todo porque vivimos en el primer mundo y estamos hartos de trabajar estamos hartos de ineditamos nuestras palomitas nuestra pizza y nuestro sábado por la noche que es sagrado ¿no? o nuestra tarde y precisamente en la sociedad según entiendo no solamente nos basamos en el en tratar de de que nuestra vida tenga algún sentido y de que tengamos una felicidad que al fin y al cabo hemos venido a ser felices al mundo también en procurar que ya que somos animales sociales tratar tratar que el altruismo se convierta en un en un valor ¿no? incluso en un valor obligatorio un valor si tú vas con el coche por ejemplo y ves que alguien tiene un accidente si no te paras y te pille a la policía eso está penado se llama omisión de socorro ¿no? pero incluso está por la ley castigado eso ¿no? pues no no usemos la ley la ley es como ya he dicho es como como la ley tiene esta altura cuando la ética tiene esta altura entonces vamos a tratar de ser más altos y la imbécil ética se caracteriza por la pereza y por la y por la y por la sencillamente la ausencia de altruismo es decir aburrimiento he puesto esta foto y no es casual somos una especie bastante longeva vivimos bastante 90 años me parece impresionante le dicen que la vida es corta pero imagínate la vida de una ternera ¿no? que vive una semana o dos semanas o la vida de una mosca que vive 14 días en su estado natural ¿no? somos una especie bastante longeva tenemos mucho tiempo tanto 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 que nos aburrimos como os traigo particularmente no quiero descolgarme de esta definición pero yo el aburrimiento no tengo ni idea de lo que es en cualquier caso la gente se aburre ¿y cómo puede esto influir en el comportamiento de la imbécil ética? ¿cómo define la imbécil ética? pues esta foto la voy a explicar este es un oficial del Vietcong este chaval bueno parece un chaval pero es que bueno los chinos parecen todos bajitos en cualquier caso es una persona bastante mayor tiene sus 30 años y estaba esperando para ser ejecutado por el ejército de Vietnam y los aliados americanos como vemos aquí al señor del casco entonces estaban esperando para ser ejecutados y el fotógrafo Adam se llamaba creo estaba esperando y le decía al oficial este al comandante decía le preguntó el comandante ¿qué tal? dice un poco aburrido ¿no? no pasa nada esto es muy aburrido dice bueno pues te voy a sacar del aburrimiento levanto al oficial y le pego el tiro esa es la historia de la fotografía esta que la habéis visto 20.000 veces y la provocó el fotógrafo mató al por supuesto al tío igualmente iba a matarlo igualmente iba a ser ejecutado ¿vale? este oficial en cualquier caso explica un poco que como no pasa nada hay que provocar las cosas para que pase algo a costa de quien sea y no es así la imbecilética se comporta así pero no debería ser así por supuesto perversión no vamos a no vamos a hablar solamente de de víctimas la imbecilética es una víctima de educación es una víctima de la de la sociedad o es una víctima de las circunstancias hay una perversión también hay gente que pues que para crucificar a un perro por ejemplo o para hacer esto que esto se puso de moda en Estados Unidos el año pasado o hace un par de años que eran los animales que estaban atropellados en la carretera les colgaban un globo que ponía get wilson es decir ponte pronto enseguida ponte bien enseguida que te recuperes pronto y eran eran animales muertos pues los americanos norteamericanos se lo pasaban muy bien haciendo esto con todo tipo de tejones perros aquí como una cierva una cierva sí una cierva también hay un componente hay que ser perverso hay que ser una imbécil ética con todas las de la ley para hacer este tipo de cosas la locura que eso ya escapa un poco al control o sea para combatir la imbécilidad ética no se puede actuar sobre cada persona sino evitar los mecanismos que hacen que la imbécil ética actúe es decir poner de alguna manera de muchas maneras no de alguna de muchas maneras coto a esos desmanes de alguna manera este es un soldado del ejército ruso que le corta la cabeza a un perro pues para hacerse la foto y estos son guardianes de Bergen-Belsen falta de sensibilidad y compasión también entra como como elemento de descripción de la imbécil ética desde ponerse unos testículos de un ciervo como hizo un político mallorquín en la cabeza y hacer el tonto también patear una lechuza que saltó al campo el traje de carne cruda que hizo Lady Gaga y asistir a la ejecución pública de unos negros podía haber puesto en Cataluña porque en Cataluña hace 100 años se ejecutaban en el agarrote vil a las personas iban los críos con la merienda y era un espectáculo público algún día tengo que buscar fotos de esas para no irnos tan a Alabama y centrarnos más en lo que pasó en Barcelona de sincronización temporal la imbécil ética a veces tiene un problema de adaptar o modernizar su punto de vista la historia está muy bien porque no se enseña pero cuando la historia pasan cosas tan terribles como la European Tour de Adolf Hitler con todos los países que fue invadiendo y este chaval ebrio probablemente empieza a jactarse de eso tiene un problema de que no sabe en cierta manera en qué mundo vive las conclusiones que las que yo he ido sacando las que espero enriquecer con lo que vayamos ahora a ir comentando en el debate y en las apreciaciones o en las cosas que tengáis que criticar a lo que ha dicho es si es la imbécil ética una consecuencia de la sociedad si tenemos una responsabilidad individual o no o es la sociedad que nos pervierte y nosotros somos el buen salvaje de Rousseau la sociedad actúa de una manera muy curiosa este es un experimento estoy en contra de la vivisición por supuestísimo pero es un experimento de los años 70 en el boom de la tortura a las no humanas en laboratorios que ponían una madre una madre artificial de metal como vemos pero que tenía leche ¿vale? tenía alimento y otra madre bueno son en una proto una proto concepción del mundo como tiene este monito no 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 define lo que es madre sino calor alimento ese tipo de cosas ¿no? en cualquier caso ponían una felpa y a pesar de que el mono estaba muy hambriento no se iba al muñeco que tenía leche sino iba al muñeco que estaba calentito ¿vale? porque le recordaba a su madre pues así funciona la sociedad no nos da alimento hay otro experimento que también voy a mencionar que es un artefacto hecho por por los científicos que tienen que tienen muchos problemas de de imbecilidad ética en muchos casos y es que es hacer una estructura que era un erizo ¿no? o sea tenían unos pinchos que en un momento dado ¡pam! saltaban y eran retráctiles podían volver a cerrarse ¿no? entonces el monito se agarraba a esa muñeco de felpa le saltaban los pinchos chillaba histérico se alejaba porque le dolía le habían pinchado pero en cuanto se retiraban volvía a abrazarse ¿vale? así es la sociedad seguridad indefensión por una parte nos sentimos seguros vamos a bailar a un concierto y en un momento dado nuestro gobierno nos traiciona vendiéndole armas a unos fundamentalistas islámicos y ponen una bomba en el lugar donde estamos en el concierto estoy hablando de París que te vas a tomar una copa y te cuesta la vida entonces la sociedad puede ser puede arroparte pero al mismo tiempo puede ser tu verduga ¿no? dependiendo si eres una persona normal aceptada por la sociedad no hay ningún problema pero si eres una persona migrante transexual que dices muchos tacos vegana olvídate de ser aceptada por la sociedad ¿no? entonces la sociedad es ese muñequito que saca los pinchos y te pincha hay por supuesto un concepto un concepto individual que es la frustración social o sea hemos nacido para ser individuales somos individuales somos universos dentro de un universo dentro de otro universo fractal si lo queréis llamar pero en cualquier caso hay veces que no que la sociedad no nos no nos no nos no nos acaricia que es lo que que es lo que querríamos y tenemos una frustración por eso por supuesto por eso ¿no? y entonces esa esa frustración nos genera imbecilidad ética nos genera comportamientos comportamientos banalizadores del mal y necesitamos regresar a aquello que ya ha sido aceptado por la sociedad ¿vale? o sea la manera de combatir nuestra frustración es acercarnos a la sociedad en muchas ocasiones no a la mía sino a la de muchas personas y evidentemente si haces el tonto con los animales tratas a la mujer como un cuerpo pues pues es una manera de volver a lo que seguro que te van a aceptar ¿no? si me van a aceptar si no me pinto saldré y no ligaré si me pinto saldré y ligaré pues como quiero ligar me pinto ¿no? es un ejemplo adicción a la satisfacción este es un experimento que se hizo con ratas también los años no, no esto es más actual esto es de los años 90 2000 que es la rata cada vez que apretaba esta palanquita le inoculaba en el cerebro directamente una dosis de heroína no, de cocaína entonces la rata decía uy que bien me lo estoy pasando y seguía apretando uy que bien me lo estoy pasando y seguía apretando hasta tal punto que se pasaba todo el día apretando y por supuesto moría de de sobredosis entonces eso es lo que nos pasa muchas veces en la sociedad es lo que le pasa a la imbécil ética en la sociedad que necesita la satisfacción un torero es adicto por supuesto al dinero pero también a los aplausos una persona que se hace a sí misma como una diva es una persona completamente adicta a la sociedad frustración individual significa que un padre esperaba demasiado que nosotras esperábamos de nosotras demasiado que bueno tenemos algún tipo de carencia complejo frustración que en muchas ocasiones descargamos sobre las demás bien sea las demás nuestra familia bien sea las demás nuestra familia social o en el más drástico de los casos a las personas que no pueden defenderse como son las no humanas en resumen la fibra moral de la imbécil ética es la de la pelófila no hay ninguna diferencia para o sea la víctima no importa cuál es lo que importa es la actuación que mueve o sea los mecanismos que mueven internos que mueven a la imbécil ética a actuar esto es tordesillas pero podría ser perfectamente un niño en un seminario un niño violado en un seminario católico o ultra católico falta de espíritu crítico también esto también vale para mañana doy una charla sobre el nazismo y el especismo cerca del 2 de mayo y también hablo de eso de la banalidad del mal es una es una consecuencia también de la falta de criterio de no cuestionarse lo que lo que sucede un espíritu crítico es un espíritu libre es un espíritu en en crecimiento total aquí tenemos un banderillero creo que era que ataca a este chaval holandés que salta al ruedo en contra de los de los toros bueno de que los maten pero en cualquier caso esta persona que está haciendo de tortuga ninja es una persona que no tiene que no tiene que actúa de una manera fuera de la ley porque eso no debería hacerlo sabe que puede ser penado por eso sin embargo no es capaz de imaginarse porque esa persona está saltando a un ruedo a defender a los toros una persona de la ley occidental que no se come a un perro pero sí a un pollo sufre de imbecilidad ética evidentemente lo que hablaba de la doble moral acaliciar a un perro pero estrangular a un pollo pero como mínimo ya ha aprendido a mitad del camino como mínimo ya ha aprendido que es posible saltarse la barrera de las especies aunque el perro sea un animal eminentemente antropocéntrico el gato ya no el gato ya es más puro por así decirlo pero en cualquier caso ya tenemos una parte del camino a mí me interesa mucho la gente que ya está en el camino la gente que ya es activista porque pueden comprender otro tipo de otro tipo de comportamiento pueden comprender otro tipo de códigos más basados en la ética y no en en la política solamente en la economía o en la cultura y para ilustrar esto que estoy diciendo pongo lo contrario precisamente que también torturamos nuestros perros y gatos quiero decir que toda regla tiene su excepción pero en cualquier caso quería mostrar que sí que en este en este mundo en esta sociedad occidental los perros y los gatos y los hámsters y tal tienen más valor que los animales que tenemos en el estómago hay una película que se llama The Brave interpretada por Marlon Brando y Johnny Depp en el cual Marlon Brando interpreta a un magnate súper rico que que no puede moverse de una silla en la que está sentado y le propone a Johnny Depp que hace el papel de un indio en una reserva que tiene una familia numerosa que tiene un montón de problemas económicos y que no puede pagar le propone que mediante un intermediario que que se deje torturar durante unas horas durante unos días hasta la muerte y luego cuando es una película que recomiendo la vi hace un millón de años una película que recomiendo y que y que tiene esa escena su apogeo al final cuando él acepta para que su familia viva para que su familia no se vaya a la calle para que su familia tenga una vida más o menos digna por sus hijos acepta ser matado para 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 recibir ese dinero y al final se lo explica el marlombrando porque lo hace y es que se está muriendo le quedan tres meses de vida y la única satisfacción que tiene es ver morir a otros antes que él tenemos un problema con la tanatología tenemos un problema con aceptar nuestra propia muerte y vamos a morir todos en esta sala vamos a morir tarde o temprano vamos a morir así que vamos a hacerlo lo más dignamente que podamos vamos a hacerlo sin provocar la muerte de otras personas sin que nuestra vida cause sacrificios absurdos a otras personas y peor 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 si somos tan mezquinos como este personaje de marlombrando que disfruta que es feliz sabiendo que otros morirán antes que él claro que otros morirán antes que nosotros y ya para acabar me gustaría también las resoluciones que podemos que emanan de este discurso y que generan una serie de cuestiones generan una serie de reflexiones y que las vais a dar ahora durante el debate yo propongo la ética universal una ética que sea para todos los animales sintientes para con mecanismos que eviten que la imbécil ética actúe esté donde esté incluso si somos nosotros también puede ser un mecanismo que nos coarte a nosotros que nos inhibe y ya para ejemplificar lo he hecho al revés y ya para ejemplificar es Peter Singer escribía en un libro no soy especial fan de Peter Singer pero dice algunas cosas interesantes él es profesor de ética y en una de las clases les dijo a sus alumnos estamos en un barco una balsa y hay es una balsa pues una balsa inflable y tiene una determinada capacidad y estamos cuatro personas cuatro personas humanas y una persona no humana un perro y estamos en esos cinco pero la balsa no aguanta es un perro un dogo un perro grande para que no digáis que un caniche aguantaría la balsa se está hundiendo está entrando agua entonces tenemos que tirar a una persona ¿vale? hay un hombre mayor un hombre joven una mujer y un niño y el perro por supuesto entonces pues habría que mirar pues el viejo claro porque a ella le queda menos vida quizás es lo más lógico la mujer salvarla pero claro porque es bueno no sé puede procrear lo que sea el niño pues es más débil y tiene resistencia por supuesto el perro es el primero que sale el primero no lo he dicho pero el perro es el primero que se va a tomar viento entonces uno de los alumnos le dijo oye pues podrían hacer turnos ¿no? uno nada atado con una cuerda o de la mano uno va nadando mientras los otros barcan y luego media hora nada otro media hora nada otro y es una manera de que al menos avance haya una esperanza porque igual hay tierra a una hora vista ¿no? por supuesto no es la única solución si pensamos hay muchas más otras soluciones que salvan a las cinco personas de la balsa pero estaba muy bien como ejercicio como ejercicio intelectual para lograr conseguir mecanismos para que la imbécil ética no actúe para que las soluciones rápidas no sean nuestro nuestro modo de actuar que es nuestro modo de actuar la bomba atómica acabó con la segunda guerra mundial ¿no? Hiroshima y Nagasaki con 120.000 muertos pero son 120.000 muertos de nada ¿no? porque son bajitos y chinos y no cuentan como y japoneses y no cuentan como seres humanos para los norteamericanos entonces sí que las soluciones rápidas acaban con con muchos conflictos pero las soluciones rápidas son el éxito del utilitarismo el utilitarismo es aquel que dice que para un bien común no importa si alguien sufre porque más se salvan ¿no? como si fuera el número algo importante en un mundo de cifras inexplicable como el que vivimos parece una solución lógica pero desde luego si te pones en el lugar de la víctima no te gusta para nada y la última foto es el cerdo de 700 kilos que han conseguido los chinos para para celebrar que son un país en creciente en creciente expansión y ya está por mi cuenta ya todo y ahora pues ¿quieres venir? aplausos 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 aplausos